de la política monetaria, seguida por el Banco de México. Por mandato de ley, el Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para ello, ha propuesto o ha puesto como objetivo desde hace ya varios años una meta de inflación de 3%, con un rango de variación de más o menos 1%, es decir, que esta meta consiste en mantener la inflación entre el 2% y el 4%. Después de la crisis del 2008-2009, la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor ha sido de 3.9%, es decir, la máxima límite en la meta. Sin embargo, el crecimiento de los precios de la canasta básica ha superado dicha meta. Se ubica en 4.5% promedio en los últimos cinco años y el precio de los alimentos aún es mayor en 5.1%. Los precios de la canasta básica y en especial los alimentos son los que afectan a la mayoría de la población y en este sentido, la política del Banco de México prioriza cumplir su meta macroeconómica y se despreocupa del impacto de las políticas inflacionarias que golpean a la población más pobre del país, que es alrededor de 60 o 70 millones de personas. Es la inflación esta la que afecta al grupo mayoritario y el Banco de México debe tomar cartas en el asunto. Mientras el valor de la canasta básica aumentó 18.3% de junio de 2010 a junio de 2014, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ingreso medio de la población ocupada creció apenas 7.3%. Es decir, en este periodo el ingreso de la población perdió 11% de su poder adquisitivo en términos del costo de la canasta básica y en los 30 años de políticas neoliberales el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó en 77% según señala la Cepal y las cifras que en su propuesta para aumentar el salario mínimo nos mostró el jefe de gobierno del Distrito Federal. Por ello, el Banco de México debe vigilar que la inflación no afecte al poder adquisitivo de las y los trabajadores. Los principales instrumentos con que cuenta el Banco de México para mantener más o menos controlada la inflación son la determinación de la tasa de interés objetivo y participar en el mercado cambiario. En los últimos años ha podido disminuir hasta 3% la tasa de interés objetivo por las condiciones del mercado internacional que ha llegado a ser casi cero o cero. En el futuro próximo se prevé que dichas tasas aumenten y ello ocasionará una mayor competencia en los mercados y es probable que este instrumento ya no pueda ser utilizado por el Banco de México en la forma en que lo ha venido haciendo recientemente y podría tomar la decisión de aumentarla, lo que tendría un impacto negativo en la inflación y en el crédito interno. En teoría, el tipo de cambio se define libremente por el mercado. Sin embargo, el Banco de México aplica una política de ofertar dólares cuando ese libre mercado lo presiona a la alza. Este instrumento no ha sido utilizado por el Banco de México durante algún tiempo. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha depreciado el peso respecto del dólar de una manera importante, de aproximadamente pasó de 13 pesos por dólar que terminó el año pasado, al día de hoy se ubica en 13.60 pesos por dólar. Por ello existe la posibilidad de que el Banxico vuelva a intervenir en el mercado cambiario. Otro de los propósitos del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero. En este aspecto, las entidades financieras son principalmente un gran negocio y están bien capitalizadas, pero no cumplen con su propósito fundamental que es de dar el crédito necesario, productivo, que requieren los distintos sectores para el desarrollo del país. A septiembre del 2014, la cartera de crédito de la banca comercial ascendió a 3 billones de pesos y la banca de desarrollo apenas a 0.56 billones, que en su conjunto representan el 20.7% del PIB. La reforma financiera no ha servido para nada porque han reducido las metas que se propuso. Por otra parte, subsiste la enorme inequidad en el sistema financiero. Mientras las grandes empresas tienen un acceso casi ilimitado al crédito y por ello está concentrado en ellas, las pequeñas y medianas empresas no lo tienen o si tienen, es en condiciones muy desfavorables. En relación a la balanza de pagos, destaca que al mes de junio de 2014, la inversión extranjera en cartera, es decir, la inversión especulativa, ascendía a 507 mil millones de dólares y estaba respaldada por 190 mil millones de dólares de reservas internacionales, es decir, solo están respaldadas el 53% de las inversiones en cartera. Ante la volatilidad de los mercados internacionales y el retiro previsto del gobierno de Estados Unidos de los apoyos al sistema financiero, existe un serio riesgo de salida de capitales especulativos que impactarán negativamente a la balanza de pagos y en consecuencia a las reservas internacionales. Otra de las funciones del Banco de México es la de ser fiduciario del gobierno federal y en este sentido administra diversos fideicomisos como el Fondo Bancario del Financiamiento a la Vivienda o el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos o los fideicomisos constituidos en relación con la agricultura como el FIRA, pero en la reforma energética privatizadora agregó un nuevo fideicomiso que será administrado por el Banco de México, me refiero al Fondo Mexicano del Petróleo que seguramente será el más importante de los que administra el Banco de México. Por mandato de ley, este fideicomiso tendrá un conjunto de atribuciones muy importantes como el de administrar los aspectos financieros y calcular las contraprestaciones que establezcan los contratos que se otorguen a los particulares. Así, también recibirá de Pemex los recursos que correspondan al gobierno federal derivados de las asignaciones, la administración de los aspectos financieros incluye la recepción de los recursos que correspondan, el pago de las contraprestaciones y a los contratistas, la parte más peligrosa y delicada de toda la reforma y además enterar al gobierno federal los recursos sobrantes de los contratos que será una mínima parte de acuerdo a cómo está la reforma energética. En el caso de que los recursos que reciba el Fondo Mexicano del Petróleo derivados de las asignaciones y contratos, descontados todos los pagos que se hagan a los contratistas por costos, gastos e inversiones superen el 4.7% del PIB, entonces, y sólo entonces, se podrá constituir una reserva que se irá acumulando hasta llegar al 3% del PIB. Si alguna vez llegara a rebasar esa cantidad, podría enterar de manera extraordinaria al gobierno federal ese excedente. Esta nueva actividad del Banco de México requerirá necesariamente de una estructura de organización que pudiera ser importante y tener un costo muy oneroso que mermaría aún más los recursos petroleros de la nación. Recomendamos al ratificado subgobernador que esta estructura sea a costos compensados para no cargar en el pueblo de México el costo de estos aparatos burocráticos. Es muy importante que todas las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo se transparenten y hacemos la exigencia también de transparentar las pensiones vitalicias y las remuneraciones de los altos mandos del Banco de México, así como transparentar el costo de las operaciones financieras. Para 2015 aún no se tienen las cifras que van a entrar por contratos al Fondo Mexicano del Petróleo. Solo se hizo una estimación de los ingresos petroleros del gobierno federal derivados de las asignaciones de Pemex para efectos de la ley de ingresos. A pesar de que se prevé que en 2015, porque ya se entregó la ronda 1, entonces a partir del 2015 van a entrar algunos ingresos por parte de los privados. Debemos estar atentos a los informes trimestrales que ahora debe de entregar el Banco de México sobre los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo. Termino diciendo que, en síntesis, la política monetaria que ha sido restrictiva para el crecimiento económico y las nuevas facultades del Banco de México deben adecuarse para que puedan apuntalar el desarrollo del país y no cargar en el pueblo de México los nuevos cargos y las nuevas facultades otorgadas al Banco de México. Ojalá este subgobernador, Roberto del Cueto Legaspi, apuntale estos objetivos en bien del país. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Agotada la lista.